Y bueno chicos, este video va centrado más que nada a las personas que me han dicho que si yo me retiré de Dragon Ball Rage o si es que ya no lo voy a subir, o que onda con las actualizaciones, si es que el juego ya se murió y todo esto y bueno, lo quiero aclarar aquí porque mucha gente me lo ha estado diciendo y en vez de estarle respondiendo de uno por uno, pues mejor hago un video y así se quitan de dudas muchas personas porque no es una persona a la que me ha preguntado, son demasiadas personas entonces pues aquí les va el tema de qué pasa con Dragon Ball Rage y si es que yo me retiré de aquí pero antes de empezar chicos, un saludito a todas estas personas facherísimas que encontraron la palabra secreta un saludo hermanos y ya saben que cualquier personita que quiera salir en el próximo video pues comente la palabra secreta que se encuentra en un momento random del video y sin más nada, ahora sí, sigamos con el video y bueno chicos, la pura verdad sobre aquí Dragon Ball Rage es que yo ya no he llegado a subir videos sobre esto porque ya estoy como que un poquito aburrido de este juego, estoy como que un tanto cansado no tanto de que no me guste o algo así porque sí le tengo cierto cariño pero lo que no me gusta de aquí es que ya no le hacen nada al juego no le meten actualizaciones y todo este tema y bueno, por eso es que yo casi ya no he traído este juego por lo mismo de que pues la falta de actualizaciones quita las ganas de seguir subiendo contenido de este juego es como de, amigo, o sea yo trato de que el juego siga pues con gente, con más personas y no hacen nada por él, entonces pues la neta así no está chido estuviera chido si el creador nos apoyaría haciendo algo pero pues ni siquiera nos tira paro con algo entonces por eso es que yo ya pues me he quitado como que motivación de seguir subiendo contenido pero con esto no malinterpreten yo voy a seguir subiendo contenido cuando me apetezca y de hecho tengo algunas ideas para subir pero no me han dado las mismas ganas la motivación para seguir haciéndolo por lo mismo que ya les comenté y por eso mismo chicos también es que yo he estado subiendo como que contenido que antes no subía y por eso es que el canal ha tenido como que ciertos bajones por lo mismo de que he estado haciendo como que cosas distintas experimentando aparte de que estoy subiendo los videos de vez en cuando cada semana, cada cuatro días y esto es un desmadre total que afecta demasiado al canal porque YouTube deja de notificar a las personas por la prioridad de estar subiendo pues videos después de mucho tiempo y esto es un pedo, si afecta entonces pues vale madres por esto pero en estos días chicos voy a tratar de estar subiendo los videos como lo hacía antes cada dos días y bueno, espero que pues la motivación regrese si es que sacan más actualizaciones que espero que si Dracius saca actualizaciones no te pases de ñunga pero bueno, sin más nada chicos hasta aquí esta respuesta ya saben que yo no me he retirado por completo de Dragon Ball Rage solamente que no he tenido motivación de lo mismo de este juego porque la neta, lo que Dracius ya se le quitó la motivación de seguir sacando actualizaciones aún no se lo pega de no subir contenido de este juego y bueno, hasta aquí este video chicos espero que les haya gustado y espero que hayan entendido todo y bueno, nos vemos en un próximo video vatos bye chau 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 Gracias por ver el video.